Entonces amigos, esto es lo que se tiene que hacer para obtener pata de mula, pero no sé si me corta aquí hermano Si te cortaste ¿Con alustión? Si Me corté por acá, siento como cortado Es un rastón muy fuerte Oh si, si, me corté, que loco ah, parte del show, pero en fin amigos Amigos, buenos días, el día de hoy vamos a buscar unos bivalvos Buenos días El nombre está bonito, pero se llaman pata de mula Bivalvos, de color negro O mejor dicho, conchas negras o curiles, o patas de mula A los manglares Para que vean cómo se buscan, dónde están Para que vean cuando las comen, para que puedan ver de dónde eran Así es que vámonos Bueno amigos, antes de otra cosa Vamos a sacar nuestro desayuno Mis hermanas usan una red Casi para cada comida La avientan Digamos para El desayuno La avientan Ya que les ayudo aquí a acomodar esto Para desayunar avientan la red Esta Ha quedado volteada Entonces Listo Se apoyan de esta red La atienden aquí Una hora aproximadamente Y la juntan De ahí sale su desayuno Bueno, nuestro desayuno el día de hoy Para comer Entonces prácticamente ya es como un pescado tres veces al día La vida amigos de estas dos mujeres es extraordinaria En serio Es extraordinaria Cada día Ellas no sacan pescado para vender Ellas no sacan almejas para vender Ellas no No viven de la pesca Ellas solamente comen de la pesca Entonces Sacan únicamente lo que van a comer Si sacan suficiente para dos comidas O tres comidas Ya no sacan más pescado Ni comida Ni almejas Ni ostión Nada Ellas viven en la orilla de la playa Como nos enseñó nuestro padre Como también la tía güera sabe hacerlo Yo también me tocó hacer esto Ya hoy ya vivo en Ensenada Pero Esta fue nuestra vida Y creo que es la vida de mucha gente Que vive cerca del mar En el campo En los campos pesqueros Que vive haciendo esto Es la vida del pescador Entonces Y entre la familia Que ha llegado aquí con ella amigos Está la perrita esta Que llegó a refugiarse con ella sola Se llama Martina Son perritos ya que son nadadores Y comen mucho pescado Almejas Cangrejos Todo aquí en la playa Han llegado dos perritas aquí Allá está la otra ¿Ya vienes revisando? No Checando que haya caído bien hermano Ok Que haya caído bien Sí Ese es un trabajo que siempre se hace Revisar Que haya caído bien Nada más checar Que haya caído bien Que no se haya doblado O golpeado Perfecto Muy bien Y todo Para sacar el desayuno Sí Un desayuno amigos Faltan dos Se tomamos tres pescados Más o menos medianos Para el desayuno Mira Tú papá Dijo mi papá Hay que hacer fiesta Fiesta Un américo ¿Por qué no falló? Por la forma en que estaba En la comodad Oye ¿Lo acabo de voltear papá? No Era al revés Al revés No le hicieron nada Entonces me equivocé Sí Lo más allá ¿Lo vamos a estirar bien? No No está necesario Nomás aunque esté Tú dime Para acá Para este lado Perfecto Ahí está perfecto Bueno amigos Ahora sí es hora De cruzar Para que lado Y buscar Patas de mula Esperemos que haya No sé si haya No creo Pero Una o dos De pérdida Para que las conozcan Sepan dónde están De qué forma están Eso es para revisar Hermana que no haga nada Que no tenga un tronco Ok Muy bien Ya tenemos una Ya con mi hermana Pilar Yo ubico una Para que la vean Echalo para la hielera Ay papá Es un quebracuchillo Sí Está bien enojado No pues quién No va para el disco ¿Te imaginas? Bueno amigos Hemos llegado Al mangle Y vamos para adentro ¿Dónde está la pata Para que? Sí Acuérdate que no Las vamos a sacar Únicamente vamos a ver Las puestas ahí Para que la gente Las vea Cómo están En realidad Dentro del manglar Que vean Que no es nada sencillo Nada fácil Que cuando la gente Las ven una pata De mula Vean el trabajo Que hay detrás De cada pata De mula Y el zancudal Zancudal Y traigo todo el cuerpo Amigos Lleno de Repelente Y aún así Me pegan duro Bueno amigos Esto es lo que tienen que hacer Principalmente Que Mira Yo estoy bien grande Chequenle nomás A veces No quepo entre los mangles Entonces Oye Hay varias aquí Están bien bonitas Entonces amigos Lo que tienen que hacer La gente Que saca la pata De mula Es metérselo A los basales Y a veces Entre los Entre los Raíces Hay Conchas de ostión Y esas conchas Pues lamentablemente Cortan la piel De la persona Que va Sacando La pata de mula Tengo aquí A la vista Una que sacó Mi hermana Tengo Otra que está Acá enfrente Sin tocarla Y acá De este lado Tengo Dos más Sacaste dos más De acá ¿Verdad? Sí Ok Las colocó Para que se vean Pero hay una Que no tocó Amigos Es la que quiero que vean Para empezar amigos La que tocó Aquí mi hermana Que sacó Es esa Para que la vean Ahora Acá hay otra Que sacó Para que vean Y acá hay una Fíjense bien No puedo sacarme El teléfono Acá hay una Que no tocó Creo que esta es Ay no es Pero No 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 era Yo pensé Que si era La que estaba Aquí hermana Y no 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 Sí Bueno Esta que Es la que vamos A sacar Esta Tampoco Tiene Bueno Vamos a sacar La que está En el fondo Sí No no Ya sé Esta no está Tocada Nadie la tocó Vamos a sacarla Amigos Porque no alcanzo A entrar Desde Desde Lejos Yo Esta es Miren nomás Esta es la almeja Pata de mula Ahora Vamos a salir Para que vean Como te rollo Ahora Hay que salir De aquí Y no me metí Muy a fondo No me dejan Los hostiones Los zancudales Que me están pegando Bien duro Casi lo agarro Aquí está un hostión Y quiero que vean Este hostión Es como un cuchillo Este es como un cuchillo La espalda La corta Hermana Grábame ahí Para que la gente Se dé una idea Como estoy Vamos amigos Esto es Esto es Lo que se tiene que hacer Para obtener pata de mula O hostión de mangle Como les digo Yo soy una persona Grande De un 90 Tal vez una persona Más chiquita Uno de 60 Delgadito puede entrar bien Pero No sé si me corta Si te cortaste Con la loción Si Fue para obtener una pata de mula Los patamuleros Andan todo el día Para sacar Diez docenas Que se las pagan ¿A cuánto? A 60 centavos A 60 centavos A 60 centavos La pieza Que tristeza Y vale 250 En cualquier lado Me corté feo Te raspaste Bueno Eso es parte De la riesgue Que hay que hacer aquí Entonces Vamos ahora A ver a mi hermana Que ella es la que va a grabar allá Que está más delgada Que yo más chica Bueno Mira Aquí Aquí hay una patita de mula En este hoyito Ok Y aquí abajo De esta De este mangler De esta raíz Ajá Casi siempre Se encuentra la pata de mula Aguántame un poquito Para ver si puedo enfocar Este lugar bien No me muevas Bueno Aguántame el corte Ajá ¿Dónde está? Aquí abajo Abajo de las hojas También Se saben esconder Mira Órale Ahí está una Mira Ahí está una Mira Perfecto A ver Aquí hay otra Hay otra Sácala Es que esta está Como más grandecita Sí Abajo de las hojas Mira Y ahí tenemos dos Ya Justamente así Se saca La pata de mula Amigos Allá está varias ¿No? Qué chulada Sácate unas cuatro Nomás Para abrirlas Ahí con limoncito Quizá la gente vea Bueno amigos Entonces el asunto Así es Así es el asunto Para las patas de mula Me corté Por acá Siento como cortado Es un rastón muy fuerte Oh sí Sí Me corté Qué loco Parte del show Pero en fin amigos Entre las quemadas De la moto Las cortadas De los mangles Las caídas Y la mordida De los pescados Las cortadas De los tiranes Pero has disfrutado mucho Así es que Esto es una chulada Y luego ya tenemos El desayuno Vamos a sacarlo Ahorita De el chinchorro Pero antes de eso Me he hecho un clavadito Porque Necesito limpiarme bien Para refrescarme Me he hecho un clavadito ¿Qué es esto? Bueno Eso ahora sí Ah Yo busco Oh Que bonito bañate En familia Mira amigo Y aquí te mandamos Saludos El otro día Que rico Ven chía Que delicia Pues el día de hoy Ya les mostramos ¿Cómo se recolecta La almeja Pata de mula Llamada curil En algún lugar Es su almeja negra Realmente Su nombre Es un bilbao Bibalbo Bibalbo Bueno Quise lucirme Pues Para que no No batallen Este Con unas leves cortadas Casi con media costilla Pero Y bien Y bien Piqueteas Zancudos Ya te vas a ir acostumbrando O ya te vas a ir acostumbrando Pues ya tengo cuatro Y no me acostumbro Cuídense mucho Chau Chau